Y vamos al mundo 3 Uh, de mis preferidos Porque me encanta nadar Lo veía, jugaba y se me tocaba Ir a nadar Vamos a pasarlo rápido Por aquí arriba Vamos a hacer que aquí Lo matamos Vamos por aquí Vamos a conseguir la vida que está encerrada acá Y aquí al subir, cuidado Que nos va a esperar el calamar Sencillo, otra estrella Y aquí llegamos al mundo En el que Zoico y Reto Estuvieron sufriendo Vamos a ver Otra vez La vida, Dios mío ¿Dónde está? Veinte Veinte y veinte Hongo Ahí estaba la vida Bueno, vamos al mundo 2 Donde Zoico y Retrus murieron Muchísimas veces Veremos cuántas veces muero yo Vamos todo bien hasta ahora Veamos Conseguimos una tercera estrella Venganse a embarrar piraña Y no pasa nada Ahora sí ya pasa algo Pero ya Pasamos No pasamos Me muero Me muero No me muero Hay que ser pacientes Oh, eso estuvo muy cerca La matamos y listo Casi la Riego al final Uh, hongo Perdí vuelo Perdí vuelo Perdí vuelo Pero no importa Al menos no morí Vamos Primero por el hongo Les digo que aquí es aleatorio A veces sale La ranita A veces no A ver Que suerte tengo Uh, ranita Ranita, ranita Los mundos acuáticos En el que serán uno del mundo 7 Y vamos A uno de mis niveles favoritos De ahorita Y los que me aterrorizaban De niño Corrale, corrale Que te alcanza la piraña Muere Uah Eso estuvo muy rifado Salió de churro Salió de churro Muere piraña Ups La regué Pero hay que pasarme así No me comas Y no me come Listo Un poquito de riesgo Pero No pude pasar Bueno Uno de cada uno No, nada malo Nada mal Sigamos No quiero grabar mucho Tendré que pasarnos A la primera A ver si aquí Recuerden que puerta era Recuerdo que tenemos que pasar Dos de estos Primero Y era la tercera Me parece Excelente Bien Y este jefe Pues ya Muerto No recuerdo Donde estaba la puerta Para una vida Que aparecía Pero bueno Vamos al número cuatro Que recuerdo Que Zoico Cometió tantos errores Como me Como me hizo reír Oh Cada vez que digo Zoico Me hace reír Cometo errores Es el karma Es el karma Por la burla Aquí el Zoico Sufriéndole Me acuerdo Jejeje Vamos a correr En la silla Y ese maldito Laquitú Como Friega Fue muy Fue muy game De mi parte Correr con La colita Pero bueno Vamos a poner La tortuga A ver Listo Uy Estrellita Tanto Relado Que una estrella Bueno Vamos a ver Que sale Si corremos Con suerte De encontrar Otra Ranita Vamos a agarrar La primera Caja Ups No Olvidemos Esa suerte Vamos por El segundo Martirito Que está aquí La calabacie Pero bueno Al final de cuentas Conseguimos Martirito Vamos a romper Esta Piedra Y vamos Por la lanchita Nos Olvidemos Los rompecabezas Vamos Por Los honguitos Uh Otra Ranita Vamos Por la Otra Vemos Que Ando De Suerte Ups No Nada De Ranita Vamos Al ultimo Unguito Que hay Tengo Que Conseguir Otra Rana No Eso Si Es mala Suerte Como De Todas Las Armas Un Hongo Aunque Aunque Bueno Cuando uno Anda Escaso De Armas Hasta Longo Es Bien Preciado Vamos Al Mundo 6 A ver Que nos Depara El Primer Mundo Que Paso Sin De Los Que Nos Lleva La Cámara Aquí El Zoico Y El Buen Retro Se Murieron Muchisimas Veces Cosa Que Me Hicieron Reír Mucho Se Muere Esa Tortuga Aquí El Retro De Este Es Agarrar Todas Las Monedas Cosa Que Ni Yo He Podido Pero Si He Visto Gente Que Lo Hace Maldita Tortuga Me Quitó Mi Flor Aquí Donde Estaba El Switch Ups Nos Empiezamos A presionar Pero Bueno Y Aquí De Los Grandes Momentos De Tensión De Mi Infancia Esa Barrita Que No Se Detiene Vamos Hacerla Enlazar Uuuu Bueno Ni Mudo Bueno Vamos A este Nivel De Los Monitos Que Avientan Cosas Que Yo Decía De Niños Eran Unas Pasas Uuuu Encontré Con Uno En el Camino Así Así O Más Yo Recordaba Que Hay un Arma Pero Parece Que No Ahí Está El Arma No Me Caigo Vamos A ver Que Encontramos Acá Arriba Ups Me Equivoqué De Mundo Pero Olviden Más No Estamos Avanzando Flor De Nuevo Florecita Listo Hay Que Saltarnos Por Aquí Por El Punto Del Castillo Y Otra Vez A Correr De La Piranha La No Se Deja Agarrar Yedito Ahí Está La Piranha Viendo A ver Cuando Nos Quedamos A ver Tómala Y Así Escapamos De La Piranha Se Quedó Con Ganas De Desgustar A Mario Mundo Mundo Nueve Estamos Cerca De Pasar El Mundo Tres Aquí Hacen La Primera Apareción Las Bombas No No Salió Aquí Hacia la Izquierda Hay un Camino Que te Lleva Hacia Un Traje De Rana Pero Estamos Pasando Esto Rápido Quien Mide Por El Vamos Hongo Hongo Ni Mundo Vamos Hacia el Castillo Del Tercer Mundo Nos Está Esperando La Maldita De Wendy Si La Maldita Porque De Niño Nunca La Podía Matar Veamos Si Ahorita No Me Mata Les Decía Que Estos Monos Yo No Les Veía Forma Hasta Que Después Me Dijeron Que Eran Topos Veamos Aquí Comienza Un Poco A Complicarse Porque Hay Muchas Balas Nos Fuerzan Pasar Por Un Ciertos Lugares Y Comienzan A Ver De Estos Tornillitos Azules Que Hay Que Pasarlos Con Los Brindos Pero Bueno Hay Que Seguir Afortunadamente Aquí Podemos Pasar Por Arriba Y Matar A Los Topos Que Salen Y Ya Vamos A Llegar Con Wendy Wendy Koopa La Unica Hija De Bowser Segundo De Los Bowser Juniors El Problema Con Ella Es Que Brinca Mucho No Le Puedo Dar Con La Y La Interceptamos Sin Que Nos Tocara Tercer Mundo Llevamos 34 Minutos Ya Casi 35 No No Están Mal Vamos Para Mundo 4 Y No Recuerdo Bien Ahorita Pero Creo Que No Moré Ninguna Vez Nada Mal Nada Mal Cajita De Música